Vamos a comenzar con romero fresco, ramitas de romero fresco dependiendo la cantidad de aceite que vayan a utilizar van a ser las que vamos a necesitar vamos a agarrar una ramita y le vamos a quitar cada una de las hojas a estas ramitas este tiene que ser romero fresco pero que esté seco, no lo queremos mojado, nada de húmedo, no bien sequecito, que no tenga ni una gota de agua y le quitamos todas las ramitas ahora vamos a utilizar aceite orgánico, puede ser el que ustedes tengan a la mano el que les sea más fácil conseguir, ya sea de oliva, de coco yo voy a utilizar de coco y tengo estas tres presentaciones uno lo compré en el súper donde compro la comida otro fue en una tienda donde compras como cosas para belleza y este pequeñito viene de México, es un aceite que se utiliza muchísimo allá o se conoce mucho es muy barato y como ven este no es sólido, perdón, es como líquido y los otros dos son como más sólidos este aceite es hecho en México, así que si tú vives en México me imagino que debes de tener una idea y son unos botecitos pequeñitos y es súper barato conseguirlo también vamos a necesitar un frasco, un botecito, lo que tengas a la mano este era un bote de un aceite de rosa mosqueta que ya se me había terminado entonces por eso opté por él y lo que vamos a hacer es ya que hayamos deshojado bien las ramas de romero vamos a poner dentro del botecito las hojas sin ningún palito solamente necesitamos las hojas por cada medida de romero va a ser el doble de aceite ¿esto qué quiere decir? yo voy a llenar la mitad del botecito con hojas de romero y el bote completo va a ser rellenado con aceite como les comenté estoy utilizando el aceite de coco que viene de México el que ya está, el que no es sólido, que es como líquido vamos a taparlo muy bien, lo vamos a menear, a mezclar y como ven el aceite ahorita en este momento no tiene ningún color pero lo vamos a dejar reposar por un mes, 30 días exactos en un lugar donde no le dé la luz y tampoco le dé el aire lo vamos a estar meneando todos los días y pasados los 30 días el aceite va a hacerse como oscuro un café, un café oscuro eso quiere decir que el romero ya tuvo el tiempo para sacar todas las propiedades en este momento yo me terminé el que estaba utilizando entonces no les puedo mostrar más o menos cómo se ve pero queda muy oscuro, perdón, muy oscuro y ahora vamos a comenzar a usarlo, lo van a poner en el cabello dando masajes en el cuero cabelludo lo vamos a poner un gorrito, lo dejamos por una hora y después a bañarnos y les aseguro que van a ver los buenos beneficios que esto tiene va a empezar a crecer su cabello como loco así que espero que lo pongan en práctica de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!